Y en el próximo Cine Secuencias, te llevaremos por los rumbos del Caribe Mexicano a la primera edición del Riviera Maya Film Festival, en el que se proyectaron El Sueño de Lu, ficción intimista de Harry Sama, el documental Silvestre Pantaleón de Roberto Olivares y Un Mundo Secreto, largometraje de ficción de Gabriel Mariño. Además, dos recientes estrenos, el multigalardonado documental El Lugar Más Pequeño, de Tatiana Hueso. Y aquí entre nos, una inteligente comedia de Patricia Martínez de Velasco. La cita es este jueves 5 de abril a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los miércoles a las 3 de la madrugada.